Muy buenas jóvenes, jóvenes, o quien sea que me estén bien, este es el video de este nuevo video de reacción en RGC de mi board El día de hoy traemos el trailer número 2 de la película de Super Mario que de hecho lo iba a hacer cuando saliese como tal el trailer en directo pero por temas de tiempo no pude, la verdad lo intenté, pero no se pudo pero, al menos veremos la versión, o sea, aproveché ya que no lo vi en directo aproveché para ver la versión latina, que al final es la que vamos a ver todos los que bueno, o la gran mayoría que vamos a ver esta película en Latinoamérica así que, que más enredos comenzamos, que quiero ver qué voz le pusieron a Mario porque parece que en el trailer pasado eran como voces para el trailer pero estas sí son las oficiales que van a estar en la película, ahora sí así que ya hacemos enredos, comenzamos ¿Qué fue? Barriles, como los de Donkey Kong Ah, ¿qué es eso? Es Donkey Kong ¡Ah! ¡Sí, es Donkey Kong! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¡No déjalo! ¡Ay, gran quise el rey! No sé si sepas quién soy ¡Luigi! Pero voy a gobernar el mundo ¡Wow! ¡Bien! Pero tengo un problema Hay un humano Tiene un bigote ¡Igual! ¡Ay, lo capturaron! ¿Crees que conozco a todos los humanos con bigote con un traje idéntico al mío y con un gorro con la letra de su nombre al frente? ¡Eh! ¿Por qué yo no? ¡Oh! A menos que hagan referencia a Stanley ¡Bowser ya viene! ¡Bitch! Pero sé que juntos ¡Oh, y el... ¡Podemos acabar con esa monstruosidad! ¡Oye, tiene el traje de Mario Kart! ¡Míranos! ¡Somos adorables! ¡Tú déjamelo! ¡No hay problema! ¡Lol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los mundos de Mario son como cosas de entrenamiento! ¡Sígueme, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Quítanelo, quítanelo, quítanelo! ¡Ay! ¡Oh, y la flor de fuego! ¡Hay un gran universo que nos rodea! ¡Los Yu-Gi-Gi-Gi-Gi! ¡Y todas cuentan con nosotros! ¡Oh, y es como lo del Dreaded World! ¡Y yo...! ¡No hay presión! ¡Mario Kart! ¡La Rainbow Road! ¡Ay, ese sonidito! No, no, es que esto no es solo una película de Mario, es una oda, es una carta de amor a la franquicia, o sea, soy ahorita mismo el Capitán América, cachando referencias a distres siniestras, hasta... O sea, para empezar, el inicio, el inicio ya de por sí, y aquí unos años si esta cosa funciona, Smash Bros. la película la tenemos garantizada, o sea, no hay... Ya el inicio del trailer ya es Smash Bros. la película 0.1 alfa algo, apareció Donkey Kong y parece que va a haber como un torneo de peleas, o sea, literal, y Cranky va a ser como el rey de ese mundo, y no va a ser Donkey Kong, lo que tiene sentido. Yo pensé que íbamos a ver algo más de Brooklyn, o sea, porque, de hecho, en los pósters que salieron, aparece Pauline en el fondo, o sea, que yo pensé que íbamos a ver más de ese reino. Y al parecer, o sea, todo lo que vendría siendo los niveles clásicos de Mario en esta película van a ser como campos de entrenamiento para Mario para enfrentar a Bowser. Y también me alegra eso, me alegra eso de Peach, que creo que esta película no va a ser la de mi Selena puro porque, curiosamente, ese rol pareciese que lo va a tomar Luigi, por alguna razón. Supongo que, bueno, eso de las tuberías mágicas como las de 3D World que se separaron, supongo que, como en el trailer anterior, pues, Luigi terminó en el reino de Bowser, posiblemente, en uno de los niveles nueves. Mientras que Mario terminó en el reino de champiñón. A lo que voy es eso, que Peach ahora va a tener un rol más como, usualmente como el fandom la tiene actualmente como, no dictadora, pero con una, un rol más tipo dulce princesa, por así decirlo. Y, o sea, me encantó que tiene el traje de Mario Kart, como si fuese su traje de, como de guerrera de entrenamiento. Pero que al final Mario va a ser como el, el, el héroe de verdad, pues, ella va a ser como un acompañante que, no sé, me está encantando demasiado, o sea, van a meter a Mario Kart, van a meter los power-ups. Porque vemos que también Peach puede usar la flor de fuego, así como Mario también puede usar el traje de Tanuki. No, no sé, la verdad es que estoy, estoy hype ahí con esta película, demasiado. No, no me, no me cabe, no me cabe la emoción. ¡Ay, aparecieron los Joshis, es verdad! O sea, y dice que hay un mundo más grande para explorar, así que, no sé, no, dudo que en esta película. La metan, porque ya tienen tantas cosas, porque yo pensé que se iban, que iban a ser como Sonic, que iban a ser como más o menos un, una adaptación de lo que vendría siendo los dos primeros, o sea, Mario, Mario 1 y Mario 3. O sea, combinado con un poco con, o sea, en referencia a The Super Mario Bros. Show y tal. Pero no, o sea, literalmente van a meter, literal, todo Mario, o sea, toda la franquicia de Mario en una sola película y van a armar, van a armar, van a agarrar de varias piecitas del universo de Mario y lo van a hacer en una película entera. Pero, o sea, con tantos elementos, yo dudo que metan a Rosalina o algún tema de Mario Galaxy, alguno del espacio. Pero, o sea, si esta cosa funciona, por seguro de que Rosalina va a aparecer en la secuela, o incluso Daisy, digamos que meten una referencia a Sarah Salant. O sea, un spin-off de Luigi's Mansion, o sea, las posibilidades aquí ya, si de por sí, el trailer primero me dejó aquí, las posibilidades ya están hasta acá con lo que acaban de mostrar, la verdad. No sé, no sé, no sé. Y dicho, o sea, ya vimos a Donkey Kong, vimos a Kamek, vimos a Cranky Kong, falta ver a Spike, que como digo, como no mostraron mucho de Brooklyn, no sabemos cómo es esa parte de ese mundo. Bueno, así que ya será todo por esta reacción y mini comentario, la verdad. Bueno, tengo que ver esto de nuevo, la verdad. Bueno, eso será todo por este video y nos veremos hasta la próxima. Chao.